Por supuesto que hay mucha información a lo largo y a lo ancho de la República Argentina en el plano nacional, como les comentaba, internacional, pero cunde la noticia en la provincia de Mendoza y en la Argentina. ¿Por qué causa? Hablando recién en otro medio, les comentaba que Brisa Alfonso, la jovencita que en una carrera muy afluente en el plano amateur, ya ahora como profesional esperando la fecha exacta para su ruedo en carácter de rentados. Y entonces yo hablando con ella precisamente anoche, ella muy entusiasmada, recordando a mi amiga Marcela Eliana Acuña, y en este caso la Tigresa Acuña, como así también Locomotora Olivera, la jujeña, radicada en Santa Fe. Locomotora Olivera es una joven mujer luchadora, por cierto, perseverante, y que ha logrado conseguir los títulos precisamente de la Organización Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo, Asolación Mundial de Boxeo, realmente una gladiadora de élite. Ha logrado estar en el libro Guinness y, por supuesto, estar a la altura del gran Floyd Mayweather, pero ella misma dice así, estoy a la altura del Floyd Mayweather, ¿por qué? Y más también porque me ama la gente en mi país, en la República Argentina. Lo cierto es que tenemos la palabra de Alejandro Olivera, y realmente es un placer. Alejandra Marina Olivera, 33 victoria, 3, 2, 16 por la vía rápida, está radicada en Santa Fe, Argentina, y nacida en el Carmen Jujuy, Argentina. Su papá, mendocino, sus raíces mendocinas. Estamos hablando de la gran campeona mundial, Alejandra Marina Olivera. Por hoy nada más, simplemente agradecerles, desearles que tengan un excelente día, y por supuesto, nombrar a unas empresas que realmente son generosas. Experiencia comprobable, tuvo estilo, tu casa en 25 días, en Balcarce, 447, San Martín, Mendoza. Un teléfono de contacto, 261-511-0441. Omar Quirúa Fernández, arroba yahoo.com.ar, con Hotmail y Gmail. La misma dirección, lo dejamos, por supuesto, con la palabra de Alejandra Marina Olivera. Soy La Locomotora y quiero mandarle una piña con amor, con cariño, con energía positiva para Omar Vox de Mendoza, para toda su audiencia, para toda la gente que lo sigue. Y yo soy una gran seguidora de Omar. Omar, beso a vos y a todos los mendocinos y mendocinas que pusieron los huevos al sol. Les deseo un excelente 2023. Fuerza, garra, ganas, amor, paciencia y paz. Gracias. Gracias.